Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalles sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Desarrollo sorpresa en la serie de televisión Secret Garden. Ebrusain está embarazada. Los espectadores se despedirán de la serie. Hay novedades llamativas sobre el jardín secreto, que los amantes de la serie siguen con curiosidad. Aunque se esperaban con impaciencia los nuevos episodios de esta popular serie protagonizada por Ebrusain y Murat Y. LDRM, hubo una gran ola de ansiedad entre los espectadores. Ha habido algún desarrollo que pueda afectar la serie. Entonces, Ebrusain está realmente embarazada. Este desarrollo provocará que el popular actor se aleje de las pantallas. Un proyecto que entusiasma a los espectadores. Secret Garden, que apareció en las pantallas con la perfecta armonía de Ebrusain y Murat Y. Griega a LDRM, subió a la cima de las listas de clasificación en poco tiempo. La serie logró mantener al público pegado a la pantalla con sus escenas llenas de acción y su sólido guión. ¿Qué le espera al espectador del jardín secreto? Un acontecimiento inesperado comenzó a preocupar a los espectadores que esperaban ansiosos la llegada de nuevos episodios. Especialmente la aparición de rumores de que Ebrusain estaba embarazada causó sorpresa entre el público. Ebrusain está embarazada. ¿Cuál es la verdad de las acusaciones? Recientemente, ha habido rumores de un embarazo sorpresa sobre Ebrusain, quien se casó con el jugador de baloncesto Seidiozman el año pasado. Estas afirmaciones se difundieron rápidamente en las redes sociales y los foros. Entonces, ¿hay algo de verdad en estas afirmaciones? Rumores sobre el set del jardín secreto. Según la información filtrada de los empleados del set, hace un tiempo surgieron rumores de que Ebrusain dejaría el set. Esta situación plantea la pregunta, ¿es posible el embarazo? Trajo consigo preguntas. Las reclamaciones por embarazo afectarán la serie. Teniendo en cuenta los episodios posteriores de la serie Secret Garden y el flujo de la historia, surgió una cuestión de curiosidad sobre cómo afectaría el embarazo de Ebrusain a la serie. Los espectadores comenzaron a preguntarse cómo esta situación cambiaría el rumbo de la serie. Comentarios de Murat Ygriega a LDRM y sus compañeros de set. También llamaron la atención los comentarios hechos por los amigos del grupo de Ebrusain y su socio principal, Murat Ygriega a LDRM, sobre este tema. A pesar de los rumores, el personal del set dice que Sain está enérgico y positivo como siempre. Declaración del productor. El productor de la serie hizo una declaración tras las acusaciones de embarazo. En el comunicado se indicó que no hubo cambios en el transcurso de la serie y todo el equipo continuó disparando al mismo ritmo. Sin embargo, todavía es cuestionable si se trata de una explicación satisfactoria para el público. Podría afectar el éxito de la serie. El jardín secreto llama la atención por ser una serie que ha batido récords de visualización desde su primer episodio. A los espectadores les preocupa que tal desarrollo eclipse el éxito de la serie. ¿Continuará el papel de Ebrusain? Muchos espectadores se preguntan cómo Ebrusain continuará con su papel en la serie en caso de un posible embarazo. Si el embarazo es real, Sain tendrá que decir adiós a los sets. ¿Habrá una separación sorpresa de personajes? ¿Habrá una separación inesperada de personajes en el guión de la serie? La salida de Ebrusain de la serie podría provocar grandes cambios en la historia. Todas estas preguntas son seguidas atentamente por los espectadores de la serie. Reacciones de los espectadores. Usuarios de redes sociales y fanáticos de las series no escatiman en comentarios sobre este tema. Mucha gente piensa que tal desarrollo afectará negativamente a la serie. Existe la posibilidad de otro papel de liderazgo. También era motivo de curiosidad si los productores planeaban hacer otro cambio de protagonista en la historia si Ebrusain estaba embarazada. En este caso, los espectadores deberían esperar que se una un nuevo actor a la serie. La pareja Sain y Osman quieren tener hijos. Uno de los temas que el público investigó con curiosidad fue si Ebrusain y Seid y Osman planeaban tener hijos. Hubo algunos informes de que el círculo cercano de la pareja tenía una opinión positiva sobre este tema. Se anunció que Ebrusain no estaba embarazada. Con las últimas declaraciones se ha confirmado que Ebrusain no está embarazada. Esta declaración generó alivio en la audiencia y quedó claro que Sain continuaría con su papel en la serie. El alivio que viene después de los rumores. Esta afirmación parece tranquilizar a los fans de Secret Garden. El hecho de que Sain continúe con su papel en la serie es un acontecimiento muy agradable para los espectadores que siguen la serie con interés. El interés en la serie continúa aumentando. A pesar de todos estos avances, el interés por la serie Secret Garden sigue aumentando día a día. El éxito de la serie en los ratings es apreciado por el público. Apoyo de los compañeros de Seth. También llamó la atención el apoyo de sus amigos cercanos a Ebrusain durante este proceso. Murat y Griega a LDRM y otros jugadores apoyan a Sain lo dijeron claramente. Se esperan ansiosamente nuevos episodios. El hecho de que Ebrusain continúe su presencia en la serie hizo que los fanáticos de Secret Garden se entusiasmaran aún más con los nuevos episodios. Cómo progresaría el escenario era un tema de gran curiosidad. Apoyo total de los espectadores. Las acciones en las redes sociales revelaron una vez más cuán grande es la devoción por la serie Secret Garden. Los espectadores esperan ansiosamente los nuevos episodios de la serie. El éxito de Sain gana reconocimiento. Ebrusain, que recibió grandes elogios por su actuación en la serie, logró obtener la máxima puntuación del público. Se dice que el actor demostró su valía en su carrera con este exitoso proyecto. Poner fin a los rumores de embarazo. Con las últimas declaraciones, la audiencia se sintió aliviada de que Ebrusain pusiera fin a los rumores de embarazo. Sain dio el mensaje a sus fans de que la serie continuará con entusiasmo. ¿Qué le espera al público en los nuevos episodios de Secret Garden? Los fanáticos de Secret Garden esperan ansiosamente los desarrollos y sorpresas en la historia de la serie. La creciente tensión y acción en cada episodio continúa brindando a los espectadores momentos emocionantes. Factores detrás del éxito de la serie. Detrás del éxito de la serie Secret Garden se encuentra el trabajo meticuloso del equipo de producción, así como el sólido reparto y el impresionante guión. La pareja de Ebrusain y Seid y Osman se volvió tendencia en las redes sociales. La pareja de Ebrusain y Seid y Osman sigue siendo tendencia en las redes sociales después de los rumores de embarazo. Se agradece el apoyo mutuo de la pareja durante este proceso. El jardín secreto continúa su camino haciéndose más fuerte. A pesar de todo tipo de chismes y rumores, la serie Secret Garden continúa con éxito. La serie, que ha recibido todo el apoyo de la audiencia, sigue siendo una de las producciones más vistas en la pantalla. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias.